Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Continuamos con el camino, el historia, el... ¿Qué estoy diciendo? ¡Vamos allá! ¡Ona! Nos acaban de atacar, parce, en el backstage Y necesitamos noquear a esta señorita, papá ¡Ole! ¡Oy! ¡Oy! Es que, ¿cómo así? ¿Cómo así que a nosotras nos van a venir y nos van a atacar por la espalda? ¡Eso no se puede! ¡Ey! Ya dejamos ese botón de like ¡Ole! ¡Ay! Una caja, venga, venga, qué bacano, venga, tirémosla contra las cajas a ver qué pasa Me gusta, me gusta, lo siento No pasa nada, es una caja, Jeska Vamos a poner una pala, la pala, la pala Venga, acostémosla primero ¡Espale! Eso es, zona ¡Nice! ¡Ah, pero te puedes, te puedes quedar acostado un momentico! O sea, dame espacio, dame tiempo, dame momento ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alcance el de esta nena! ¿Estás o es qué? ¿Cuántos likes van? ¿Van 10? ¡Era María! Vamos a dejar el video con 10 likes, gente ¡Ah, qué chichis! ¡Tómala! ¿Te gustó? ¡Te gustó! ¡Disfrútalo! ¡Encho! ¡Au! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Venga! ¡No! ¡Ahí está! ¡Uf, bebé! ¡Ay, pero mira! ¡Tírate! ¡Ah, no! Es que me quiero tirar encima ¡No! ¡Está muy lejos! ¡No me he ido a las distancias! ¡Auxilio! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué buen! ¡Ven! ¿Po te va a ver? ¡No me voy a ver? ¡Ven! ¡Venga! A mí me gusta el palo de Kendo ¡Ah, bueno! Ella quiere esto Yo le doy con eso ¡No puede! ¡Me puedo! ¡Bueno, me volé! ¡Me volé! ¡Toma! ¡Ah, me están llamando! ¡Me están llamando, gente! ¡Este! ¡Pretty sure that's the point, Saxton! ¡They didn't go back there to do any loading! ¡Just some unloading of vicious offense! ¡No! ¡She had it scouted! ¡Incigiri finds its mark! ¡Extremely dangerous situation here! ¡This loading dock is full of metal edges and hard surfaces! ¡One false move and you could easily get injured! ¡Bad! ¡What a forearm! ¡Taking this fight out of that equipment pile! ¡A lot of that equipment! ¡Looks like it'll hurt! ¡Oh! ¡She turns it around on Phoenix! ¡Oh man! ¡What a strike! ¡These road cases are not very forgiving! ¡They're definitely not made to fight on! ¡A lot of that equipment! ¡Sharp elbow to the gut! ¡Turns that one around! ¡No! ¡Túcks through! ¡Up and over! ¡Selena del Sol! ¡And good thing all that equipment is sturdy! ¡Because there's a solid chance! ¡Someone's getting thrown into it! ¡She's getting fired up! ¡Ready to show her opponent what she's got! ¡Enable to counter! ¡A runny hard camarada! ¡Beautiful! ¡And we are looking at some true close quarters combat here on this dock! ¡Nowhere to run! ¡Nowhere to hide! ¡Bad quickly moves! ¡That was a stiff shot with the shovel! ¡She saw it coming! ¡Ducking out of trouble! ¡Nice calf kick! ¡Great elevation! ¡The list of superstars who have taken a tumble off that dock is long and illustrious! ¡None of these competitors want to be added to it! ¡Oh! ¡Oh! ¡Strong impact! ¡Oh, God! ¡BOOM! ¡Ah! ¡Taking a nasty hit from a flying chair! ¡BOOM! ¡Solds that down with a well-placed kick! ¡One reversal after another! ¡These two are reading each other's minds! ¡Range down an elbow retaliation! ¡Calf kick right on point! ¡Bad! 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 ¡Carefully! ¡Measured knee drop! ¡Bad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Somos unas calidosas Somos unas calidosas Qué entrada Qué belleza Ahí es donde coge y tumba el de la cámara, ¿cierto? Lo hubiéramos dejado Pero bueno Vamos a ver qué tiene Fenix Oh, pero mirala Cómo viene de por abajo Oh, Fenix Fenix, Fenix, Fenix Fenix, Fenix, Fenix Ahí va The Generation Rumble match Oh Ella deja en el botoncito de like Ok Glamazon Ahí está Bueno, Glamazon como que es Venga, venga Intenta vencer a Fenix Bueno Nos van a poner Cinemáticas Y eso me gusta Oh, demasiado pronto No nos da tiempo Y es que demasiado pronto Qué bebé Ole Ole Ave María Esta una le enseñó la teletransportación a Goku Gapé mía Sí, claro No me pillas permiso Mira eso Es que una es una crack Esta nena es una locura No, no, no Venga No, nada Eso no era Yo me quería salir del ring Deja esas ganas de destrozar a todo el mundo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso que pasó ahí? Calma No me dejó hablar Oh, 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 oh Estamos muy lejos, hombre Eso Dale Rico Bueno, me dijeron que en este modo de nena no hay sangre Qué lástima Qué tristeza Pero venga Ay, ¿saben qué? ¿Saben qué? Venga, hagamos algo No pa'cá Venga, venga pa'cá Venga pa'cá, venga pa'cá, bebé Que te voy a mandar a volar por allí Eso Eso Dale Ay, no No, no, me tiré pa'cá Eso No ¡Auxilio! No me puedo volar No sale nada pa' volarme Eh, ahí me salí Es que muy tarde No me puedo volar Eh, ave maría, hermana Déjame respirar, fue Así que aún ha estado sin resistencia Está sin nada, par No puedo correr No puedo hacer nada Me voy a tirarla pa'cá ¡Uy! ¡Eso! ¿Será que podemos subir a la escala? No, allá Hasta allá tampoco No Vamos a buscar a ver si todavía hay una mesa Recuerden que por acá había mesa Ya pues, mío Se ponde va ¡Ah, en poco! ¡Me habla! ¡No, mamita! Ahora no puede correr Parso, o sea Estamos llevadas ¡Ah, vaya pues, mía, vaya! ¡Chao, pues! ¡Ah, le dio miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Gente! ¿Qué pasa? Parso, ahora no puedo hacer ni... No puedo hacer nada, parso ¡Bú! ¡Cierto! Esto es dos muchachos que ya hay ¡Bú! ¡Oh, baby! Si que están las cosas todavía ¡Ah! ¡Ah, qué es esa parte! ¡Ay, un mazo! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Múntala! ¡Múntala ya! ¡Ya! ¡Le vamos a romper la mesa ya! ¡Pobrecita! ¡Toma! La calidad no improvisa, parso La calidad no improvisa, muchachos ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! ¿Les gusta? Si les gusta, ¿por qué no hagan el botón de like? ¿Pregunta seria? ¿Pregunta seria? ¿Qué nos van a tirar acá? Voy a mandar saludos a... ¿A quién? Bien, al Santi, a Sebas Barco, a Rodrigo Martínez, a EJ Tiago, a Daniel Arce, a Jesús G8938 Un abrazo, muchachos, se les quiere y muchas gracias por la foto Bueno ¿Qué nos dice... Esta... Esta Justy ¿Qué quiere? Veo que te va bien Su vestuario transmite vibraciones de estrella La leyenda nos honra con su presencia Me gusta que la decoración refleje mi personalidad Que es brusca e impaciente ¿Qué quiere Justy? Quiero hablar de Psycho... ¿Qué pasa con ella? ¿Ya puedes comer comida sólida? ¿Qué braga eres, verdad? Así es Ha vuelto a comer comida sólida y ha vuelto al ring ¡Qué bien! ¡Alegro! Siempre que no se interponga mi camino Seguro que no lo hará No creo que quiera volver a verte Le has hecho daño Y no solo físicamente Yo no Tenía Que demostrárselo A Rhea Es un mundo brutal Y Sally tuvo que Aprenderlo Por las malas Por las malas Significa que la mujer en la que más confiaba La tenía que golpear Hasta casi matarla En la televisión nacional ¡Oh, qué visaje! A menos que quiera aprender una lección de brutalidad Tú también Ve al grano Esta semana tendrá su primer combate de reaparición en NXT Pensé que te gustaría saberlo ¿Quieres? Cuando acabe Te puedo contar cómo le fue ¿Vale? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? Sally no es problema mío Vamos a decirle que sí Sally está en el lugar equivocado En el momento equivocado No, no me arrepiento de nada Pero no le deseo ningún mal Cuéntame cómo le va Total Vaya Todavía queda algo de ti ahí adentro La misma persona que siempre he sido Justin Quizás Ya te contaré ¿Qué tal le va Sally? Entonces nos dieron ¿A quién? ¿A Carly? ¿A Carly Prime? ¿Carly Prime? ¿Carly Prime? Ay, ¿qué? No, no nos van a mostrar Te podíamos hablar con alguien más Ah, nos van a poner a nosotros a luchar acá o qué ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O será que nosotros vamos a salir? Bueno, vamos a avanzar la entrada de Psycho Sally Y nos toca contra ¿Quién será? Yo creo que nos toca luchar a nosotras Sí, señoras ¿Quién? Oye, tía Hola, tía ¿Qué más? ¿Todo bien? Vamos allá A lo que vinimos Nos toca luchar con ella Vamos a acabar la de una Let's go Ahí está Debemos derrotar a tía A la tía Hello, tía La verdad, la verdad, muchachos Nada como pelear con Ona Ahí está, ahí está, ahí está Boom Ahí está Ahí está Oh No puede ser Calma Hello Vámonos Acá estoy de vuelta Uh-oh Uh-oh Ahí, parce Calmada, calmada, calmada ¿Y si perdemos con Psycho Sally? ¿Y si le hacemos el mal? Si es que no El tema es que me pone arrepentido del combate Entonces no vale la pena Uh-oh Qué agresividad Psycho Sally Pero no me... ¿Cómo se dice? No me emociona mucho pelear con Psycho Sally La verdad Toma Vámonos ¡Ale! Uh, qué belleza ¡Bum! ¿Te gusta? Ah, no, no, no Pero no le puedo dar con eso No, no, no ¡Ah! Casi nos matamos ¡Me! Van a despedir a tía Porque no se metió No nos puede dejar caer al piso así Vamos para adentro, mamita Que es que Las cosas se ponen complicadas Toma Ay, pensé que se iba a golpear ahí ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Venga, bebé, paga Eso Te gusta Ay, no puede ser Uh-oh Cree que no va a ganar tan rápido Ah, cómo la ven Son mentiras Ay, parce Yo sí estoy grabando Pero muchacho Ah, sí estoy grabando Qué susto Hola, bebé Gracias por esperarme Uh-oh Psycho Un Ah Nos dañaron el movimiento Pero qué crack, Psycho Nice Vamos a ver si ya conseguimos el movimiento personal Y ganamos esta vuelta de una vez por tu árbitro Correte ahí, hermano Por favor Permiso Muchas gracias No, no quiero usar esa furia Porque pa' qué Nice Toma Dale, duro Y a Tangana Vamos Pero ya tenemos movimiento personal, ¿no? ¿Cómo es el movimiento personal de esta nena? De pie, acostada Ay, ahí estaba Qué agresividad Qué agresividad la de tía Nice Ahí está Movimiento personal No fue nada del otro mundo, la verdad Toma Ya, termina la vuelta Pues Cuéntalo One Two Three Easy peasy Easy Psycho Solid Nice Tiene una buena victoria a Psycho Sally Pa' qué más Cierto Pa' qué más Pa' qué más, baby Bueno, mi gente Hasta acá ha llegado el día de hoy Espero hayan disfrutado el video Nos comentaré absolutamente todo lo que quieran Que me lo vaya muy bien Que no me los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Pa' la esperen Bye Bye